Bueno, hoy vamos a presentar el Día D, la Nueva Esperanza. El Día D pasó a la historia, sucedió un 6 de junio del año 1944, cuando era la esperanza precisamente del mundo a través de los aliados que desembarcaban en Normandía. Era la única opción para poder hacer retroceder al ejército de Hitler, al Tercer Reich, y en definitiva fue lo que propició la caída del Tercer Reich y que finalmente se impusiera el ejército de los aliados. Reitero, pasó a la historia como el Día D. El Gobernador de la provincia anunció el viernes pasado, cuando firmaba el traspaso a este grupo Omega Energy del Ingenio de la Esperanza, el Día D para el Ingenio de la Esperanza, palabras textuales del Gobernador. Entonces vamos a acotejar un poquitito qué significó el Día D para la historia de la humanidad y qué significa el Día D para el Ingenio de la Esperanza. De no haber existido el desembarco en Normandía, obviamente hoy el mundo, sería gobernado por dictadores. No fue así, gracias a Dios, el mundo está gobernado en su gran mayoría por grandes democracias. En el Ingenio de la Esperanza, ¿qué hubiera sucedido si no se firmaba el traspaso? Vamos a empezar a conocer historias. La primera es decirle que el Ingenio de la Esperanza abarca una gran parte de la esperanza, pero no en su totalidad. Había actividad social y escuchemos a esta mujer. ¿Qué significa? ¿Qué quieren precisamente resaltar con este cartel? Resaltar de que nos quedamos sin el pan de cada día y también por nuestros hijos, que ya no podrán estudiar. Para nosotros va a ser muy difícil que nuestros hijos vayan a la escuela, porque le están quitando el trabajo al padre de mi hijo. Y, bueno, al despedirlo a él, tengo a mi hija también que está estudiando, que también van a un instituto. Tengo a mi otra nena que está haciendo el secundario y que este año, bueno, también sale. Así que, ¿y dónde van a ir? ¿Cuántos años de trabajo tenía el padre de sus hijos en el Ingenio de la Esperanza? 18 años, 18 años de trabajo y, bueno, lo están quitando únicamente a él. Son varios que llegaron cartas de despido, cartas de que algunos, bueno, siguen continuando trabajando, pero es la bronca, la impotencia de que este gobierno no lo escucha, porque las personas que quizá algunos están quedando, le dicen que continúen, van a ir al Pongo. Es algo cerca de Perico, otros le van a llevar para allá, para cerca de Fraile. Entonces, es como que nos están destruyendo nuestro hogar. Nuestra familia quedaría acá en San Pedro y nuestros esposos irían a trabajar lejos. Esto también es de Esperanza, ¿eh? Centro Recreativo. Todo esto supo ser, reitero, de un ingenio floreciente, de un pueblo que crecía, de un pueblo que tenía una actividad social muy importante, que tenía, nos decía, golf, que tenía tenis, que tenía natación. Bueno, mire, hoy este es el Estado. Absoluto abandono. ¿Qué pasará? ¿Quién se hará cargo? ¿Qué es lo que habrá sucedido? ¿Por qué se llegó a esta instancia? Es realmente increíble entender. Acá se realizaban los tradicionales bailes. Obviamente, era la actividad social que nucleaba a la Comunidad de la Esperanza. Y vemos todo en un Estado realmente de abandono que no sabemos si ya esta construcción, reitero que acá simbolizaba el crecimiento de una localidad pujante, de un ingenio esplendoroso, realmente ha caído absolutamente para siempre. Obviamente no hay techo, pero la gente tiene esperanza. Yo me quiero quedar con lo que nos decía una mamá, que ojalá la esperanza vuelva a tener la actividad social que supo tener. Porque la merece, porque la necesita y porque será en definitiva también la contención para hermanos, maridos y padres que trabajan en el ingenio y que también merecen tener, luego de una jornada laboral, un espacio donde recrearse. Yo por la edad que yo tengo directamente me obligan a que me jubile, diciendo que la ley es a los 65 años. ¿Y usted cuántos años ha trabajado en el ingenio de la esperanza? Tengo 38 años trabajando dentro de la empresa. ¿38 años? ¿En qué sector trabajaba? En el campo. En el campo. O sea, si uno le pregunta a usted qué otra cosa aprendió en su vida a que no sea esto, trabajar la caña. Únicamente en el campo. Claro. Pero ahora si me despiden, ¿a dónde voy? ¿Qué trabajo agarro? ¿Mi familia queda desamparada? Esa es la gran pregunta. Y los destinos nos decían acá compañeros suyos que serían, por ejemplo, El Fuerte, Chalicán, Finca del Pongo. ¿Qué otros destinos tienen ustedes? ¿Qué otra opción? Pero ese es como sacarme de la casa. Agarrar y decir, mira, dame tu casa y salir vos. Y no es así. Perfecto. Bueno, ¿usted obviamente tiene confianza de cómo va a continuar esto? ¿Qué es lo que usted piensa que va a pasar? Yo tengo la esperanza de que se solucione esto. Por el bien de toda la familia. No fuera por las personas que están trabajando, sino por detrás de esa persona quien está la familia.